ay dios mío estos son cosas que uno no quisiera visitas que uno no quisiera recibir aquí pero aquí está él el candidato otra vez un aplauso este sí va en la vaina conmigo en que la vaina yo creo que usted no lo puede usted no lo puede usted no lo puede ir la mano no yo creo que no no se le puede dar acceso al poder a ese señor no es lo que no puede venir seguir viniendo aquí porque aquí no estoy preparado yo hice oratoria y a locución a oratoria y a locución me imagino que fue oratoria y locución buenas una pregunta para el candidato caballero una pregunta le puedo hacer una pregunta yo a usted primero vamos a ver de eso va a depender ok usted usted es un oyente fiel de este programa verdad sí sí muy fiel usted es un oyente que por lo que yo entiendo maneja la tecnología es correcto claro cada vez que usted llama aquí hay que mandarlo a bajar el radio o bajarle la bulla que usted tiene ahí esa bulla tan grande no soy yo no soy nada no es usted no entonces mande a callar y de perdón perdón hágale la pregunta al candidato candidato que le pareció la locución de su colega colega de de anoche el candidato también de anoche ah sí el boshu como que el que bosu sí hombre qué es lo que es bosu el de los bigotes ah de bosu ay ay qué susto dios mío tiene este programa ay no diga candidato qué usted opina dice de ese yo lo hubiera estado viendo del discurso de leonel yo lo hubiera estado viendo ese muchacho es muy bien no muchacho no respete al profesor leonel fernández expresidente de la república dominicana que ya no tiene bigote hasta eso ha perdido se lo quitó y luego de de estar tres veces en el gobierno por eso nosotros digamos que las relaciones son buenas siempre y cuando usted no termine como termina los otros ok yo estuve viendo la vaina esa de leonel y yo también así la vaina no el discurso pero haga una evaluación yo hice mis apuntes y yo también yo también quiero modificar la prostitución no 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 modificar la constitución la constitución sí exacto la constitución la ley de tránsito sería lo primero que yo en este país ¿cuál sería la primera medida? porque mira que pasa la medida de tránsito lo primero es que los científicos alemanes se han inventado los carros entonces los carros le toren una una palanquita aprieta que tú le das entonces prende la luz de atrás el criollo no la usa ese es el freno ese es el freno no no para doblar para doblar entonces ahí es donde voy a ir nuestra constitución cuando la modifiquemos nosotros vamos a autorizar sacar la mano porque como aquí no se usan las direccionales entonces quítenle esa vaina rebájenme de mil pesos al carro y que uno saque su mano voy a doblar incluso nosotros tengamos en mente poner las señales de tránsito las nuevas ¿cuáles son? cuando te cometen imprudencia hay una cierta seña que uno hace con la mano que la vamos a autorizar la de la bolita y el palito el palito solo la de pasarse el dedo por el gañote ¿por dónde? por el gañote yo estudié locución sí, sí, sí usted estudió me imagino que tiene un curso de maestría ceremonia ¿dónde estudió usted maestría de ceremonia y locución? por un gago un gago sí, un gago de porcas que día tuvimos preso en la victoria yo ah, ok usted era compañero de celda sí, cuando malzucan en el tumba de la tontería yo estuve presente no para eso entonces ya usted me va usted que contó el dinero usted contó el dinero yo conté una parte me di un poco de la tajada por eso nada más le hice diez años conocí a ese muchacho que es gago y es locutor entonces me enseñó a hablar así para yo poder llegar al poder porque yo soy el único candidato que va directo a robar sí, ah, ok usted va directo ¿cuáles son los planes que usted tiene para la República Dominicana de alcanzar el poder? con la modificación a la prostitución no, constitución con la cocha del tránsito entonces aquí se está gastando mucho dinero en pintura blanca para ser una uno animal de estos animales que son caballos popi ¿cómo que se llama? no, no, no una cebra línea de cebra entonces esos caballos esos caballos esos caballos americanos que se ha gastado dinero así que la gente lo que hace para que no se encarame nuestra modificación a la constitución se va a permitir que usted se encarame pero que el peatón le pase por arriba del carro suyo caminando ah, ok sí y usted no puede decir nada no, no puede decir nada a ver qué le duele más si usted pisar la cebra muy bien mire eso es una medida buena de todas las medidas todas que le ha traído desde el inicio del programa vamos a modificar a los aguacates a los que están metidos de verde no, no son Dijeset o Amé como mucha gente lo conoce yo no Dijeset yo dije aguacate no, 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 no o sea le estamos hablando de que esa persona que usted está hablando él tiene agua el dueño de la vaina esta trae de agua que dijo dijo C son los agentes del tránsito ok entonces esa gente yo voy a poner mano dura en eso vamos nosotros vayamos a vaciar la cárcel y entonces vamos a hacer un cambio los tigres que están en la cárcel para enderezar el tránsito se fue de rojo no hay multa ya ¿qué van a hacer? seis palos entre la cotilla no, no, no como chalín de la cárcel ya están acostumbrados usted no puede incitar la violencia vuelvo y le digo usted tiene un programa de radio de difusión nacional e internacional y estamos buscando gente que vote por nosotros mira pues si hay una mujer ahora en Nueva York ahora que ya yo la llamé a mí lo que me da que dentro de todo él te ha informado sí no porque yo tengo un grupo de delincuentes que siempre me viven ah son delincuentes le dicen está el DNI y yo tengo el LI ¿qué es lo que le leí? Lambón e Informal ok ok me dicen candidato porque a mí me dicen candidato yo soy candidato me dicen presidente me dicen presidente porque yo fui presidente de la asociación de atracadores del 9 ok así ahí viene Informal Política y por ejemplo ha tenido usted alguna reunión con personas importantes tanto del gobierno como del pasado gobierno claro yo el día pasado me reuní con los pica pica que se paran al frente de los restaurantes sí claro políticos tú sabes que ellos dejan información sí entonces los pica pica que están al frente de los restaurantes ya yo me reuní me reuní con ellos para que me informen cada vez que vaya uno de estos funcionarios nuevos ricos y los funcionarios de este gobierno aportan a los pica pica o sea ellos caminan caminan pero están tímidos todavía una realidad de la funeraria buenas estoy llorando el muerto buenas candidato si buenas candidato señor adelante en un eventual gobierno suyo cuarta botella tendremos garantizada la protección de tigre de Villahuana bueno yo le voy a ser sincero yo no promuevo la botella no porque botella es chiquito lo mío es botellón ah sí 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 eso es cinco balones donde la cuenta del banco de reserva del estado se vacía el mismo día que yo coja ahí usted está de mala ahí usted está de mala porque usted no puede promover desfalcar un país y desfalcar un gobierno pero que hago te hablo mentira de que te voy a arreglar buenas buenas sube el radio no lo baje no lo baje súbelo exacto ese de asfa que me está llamando mira el candidato en un posible gobierno suyo ¿qué usted haría con los promes para los agricultores? oh no tú sabes que los países desarrollados se han puesto a sembrar navales es un tipo de ajimorron sí un tipo de ajimorron chiquito digo se asustaron mirá los ojos sí 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 quiero mandarle portales a ajimorron chiquito porque el ajimorron de aquí es muy grande sí claro el libro está bastante alto sí 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 eso lo están haciendo los países desarrollados yo también la tierra lo que voy a hacer es que la voy a donar la voy a donar sí voy a donar la tierra para que la gente siembre lo que dé su gana y luego entonces nosotros ir con la fuerza pública quitarle los frutos vendérselo a países en el exterior y entonces ese dinero yo tengo varias queridas que quiero ah varias queridas usted casado y con varias queridas te hablo mentira no 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 a Billy Clinton él de Nueva York Bill Clinton no le doy una vuelta pero él se recogió ya ¿qué usted piensa ese candidato con la no lo recogieron algo hizo con las perdón con las los problemas de la AFP ¿qué usted piensa hacer? yo voy a poner a a botello ahí ¿a botello? sí y le voy a firmar vamos a cobrar el 30% voy a firmar el del 30% le voy a firmar un 90% y el otro día que me lo dejen ahí para yo tengo muchos muchachitos en la calle ah donde tiene muchachos a mí me dicen la Chacabana el bar yo tengo el cariño por fuera ah por fuera por fuera yo tengo que pero botello lo voy a poner ahí a este muchacho a botello es el de la romana el que es más loco que es sí 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 pero entonces estaría mal porque botello no quiere que den el 30% porque se le acaba el show sí lo que es lo que es botello y huillo de la vega cuando se acabe tú esta vaina entonces no va a haber buenas últimas vamos a ver 829 947 9620 Harold usted tenía una pregunta como siempre te ha dado la pregunta al dominicano de ultramar ayer estaba en una plaza comercial donde hay una remesadora y la fila daba revuelta a la plaza sí tengo tarjetero trabajando allá arriba ¿qué? tarjetero es lo que es vaina tarjeta no 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 entonces mi pregunta es candidato ¿qué va a hacer con las remesas el impuesto que quieren también implementar para las personas que envían dinero de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo? yo le voy a recomendar a la ciudadanía dominicana que saquen verifón entre tarjetero y tumbacheque de buzones allá vamos a hacer un gobierno estable si nosotros vamos a promover eso digo te digo lo contrario para que no 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 buenas última bueno sí mire señor Juan Carlos yo acabo de mandarle un print screen basado en la pregunta que voy a hacer para que por favor usted le explique candidato en un eventual gobierno suyo ¿qué vamos a hacer con los mojones de las calles? sí mira lo vamos a quitar porque esas vainas que son digo esos son los pilotillos que están ahí para que cuando usted le pasa por arriba el carro entonces lo que es hecho y una vaina amarilla que han puesto para los para los la bicicleta no para los atracadores el atracador que anda en el motor te atraca y se mete en el ciclo de bicicleta entonces no hay carro todo esa vaina lo vamos a quitar porque de verdad hay mucho mojón en medio ¿uno qué? no 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 ya dijimos lo que es claro se llama no hay que enfatizar bueno pero gracias candidato gracias por estar aquí ya se sabe no vote por el candidato por el gobierno más corrupto necesito armar un grupo de tigres en España en Europa no si ustedes conocen delincuenta no 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 candidato por favor no vuelva más ok no vuelva más que aquí no lo necesitamos gracias a nuestros amigos de TV Quisqueya por siempre hacer la retransmisión de este programa para todo Estados Unidos gracias a ustedes por la sintonía los que quieran seguir en sintonía con este programa el gusto de las 12 recuerde que seguimos por la roca 91.7 también por Vega TV Claro 48 y Altí 52 y por supuesto por nuestra plataforma oficial Dominica Network no se mueva ya volvemos ¡Gracias!